FIFA anunció que retransmitirá en directo por su plataforma dos partidos de la fecha 2 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. El primer partido sería el de Bolivia vs Argentina, que se jugará este martes 12 de septiembre a las 15 horas hora de Ecuador en el Estadio Hernández Siles en La Paz. Y el segundo, por supuesto, sería Ecuador vs Uruguay, a disputarse también el martes 12 de septiembre a las 16 horas hora de Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en la ciudad de Quito. Sin embargo, FIFA aún no anuncia en qué países estará disponible esta transmisión. La lista de territorio se confirmará antes del comienzo de los encuentros. FIFA Más o FIFA Plus, como lo puedan llamar, es la plataforma de videos y streaming de la FIFA y está disponible gratuitamente en el siguiente enlace que también lo pueden ver en la pantalla www.plus.fifa.com.es. También nos juntaremos este link en la cajita de descripción, así que gracias por su visita y no olviden suscribirse.